Pero es diferente. He visto el mar en tu falda vaquera. Ahora sé que estamos de paso. Va, venga, para que no os quejéis del amor. Como lo más importante de esta puta vida, más o menos. Y ahora, ¿qué hacer con todas estas mañanas de domingo suicidadas? Con toda esta carne. Con todo este cementerio de amor. ¿Va? ¿Cómo ve de tiempo? Muy bien, muy bien. Llevan ocho minutos y quince segundos. Bien. Tengo una sobrina. Le escribí como muchos poemas. ¿Vale? Y hago las cosas un poco diferentes. Odio el silencio porque el silencio soy yo. Y solamente puedo soportarlo cuando Noelia duerme. Y todos en casa estamos quietos. Y todos en casa estamos quietos. Santísimo misterio del vacío. Si no me recoges tú, perdón, santísimo misterio del vacío, santísimo amor de madre. Si no me recoges tú cuando friegas los platos, despacio y tranquila, ¿cómo alcanzar la paz verdadera? Gracias. 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 Gracias.